Gracias, señor Presidente del Principal de Asturias, señor Presidente de la Fundación. Gracias, señor Presidente. Para reencontrarnos con el cariño nunca olvidado de sus gentes, con la belleza de su paisaje y con el mensaje de esperanza de este solemne acto. Un acto hondo y emotivo que nos reúne desde hace casi tres décadas para celebrar el triunfo del bien y de la cultura, ese saber del hombre sobre el hombre, como dijo en este mismo escenario el inolvidable Francisco Umbral. Gracias, señor Presidente. 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 En este momento, desde hace 13 años swish, habremos cumplido uno de los mayores deberes como seres humanos. Nuestro premiado ha sabido subrayar que es imposible encontrar soluciones a este problema si no somos capaces de pensar globalmente. Pues ningún pueblo, cultura, raza o país está libre de sus devastadores efectos. Si aprendemos a trabajar con esa visión, entenderemos cuán relacionado está con otros graves males de nuestro tiempo y será más viable aproximarnos a soluciones compatibles con el progreso y con la vida Se ha concedido el Premio de las Artes al músico y cantante y poeta Robert Allen Zimmerman que todos conocemos como Bob Dylan Un símbolo para millones de personas que cantan sus hermosos y sugerentes temas con el convencimiento de que unidos a su grito soñador, algo podrán cambiar para mejor en el mundo La respuesta está en el viento Nos ha dicho una y mil veces con su guitarra y su voz inconfundible La respuesta a tantos males que amenazan a los seres humanos flota en el viento para que todos y cada uno de nosotros podamos atraparla y sentir la fuerza de la unión de la voluntad compartida, del coraje de cambiar Aunque hoy le ha sido imposible acompañarnos en este acto queremos recordar y reconocer la insobornable esperanza de ese músico austero Señoras y señores, la entrega a los demás, el servicio a causas más justas como forma de vivir cobra un mayor valor cuando lo que está en juego afecta tan directamente a la vida humana y en particular al conocimiento de sus fundamentos biológicos como vía para solucionar los grandes problemas que generan las enfermedades más graves Los dos eminentes biólogos que hoy reciben el premio de investigación científica y técnica el británico Peter Lawrence y el español Ginés Morata encarnan la actitud del científico de nuestros días ilusionado y comprometido con la ampliación de los límites del conocimiento de la realidad por el ser humano Si para Albert Einstein el verdadero arte y la verdadera ciencia brotaban del misterio Al concederles este galardón el jurado ha resaltado que ambos científicos no han hecho otra cosa que trabajar sobre el último misterio de la vida convencidos de las posibilidades actuales para llegar a entender la programación de lo vivo y desde ahí las alteraciones que separan la salud de la enfermedad, la vida de la muerte Hay una unidad de base en el soporte físico de todos los vivientes en los fenómenos que les caracterizan Esa constatación fue fundamental para el espectacular progreso de las ciencias de la vida en las últimas seis décadas Por eso tiene sentido estudiar seres vivos sencillos que sirvan como modelos de experimentación obteniendo resultados de valor general Las posibilidades de esta forma de conocer nos seguirán asombrando como ha sucedido con el hecho de que un ser vivo de pequeño tamaño que sin embargo está dotado de los atributos de los organismos más complejos con su simetría y sus órganos diferenciados haya sido la base para construir toda una teoría genética del diseño animal Entender bien ese programa de desarrollo permite, entre otras muchas tareas extrapolar los hallazgos a los seres humanos analizar el crecimiento controlado de los órganos del cuerpo encontrar por qué de una célula única pueden surgir cientos de tipos de células diferenciadas y abordar también el descontrol que causan los tumores del cuerpo y ¡Gracias!